Creo que ya estamos pasados de asombro yo a veces todavía encuentro compañeros que están asombrados por las cosas que suceden con esta restauración todos sabemos, yo lo escuchaba a Ángel al principio que las restauraciones lo que tratan es de restaurar, de construir, de borrar esas ideas que desviaron de un destino futuro que tiene que ver con un pasado que tiene que ver con un pasado ancestral, mitológico que nos merecíamos y que determinadas ideas que subvieron esto en este caso del kinderismo nos desviaron de ese futuro ustedes si escuchan el discurso de Macri habla de lo que parece el discurso típico del discurso restaurador a mí me hizo acordar porque lo está pasando en cara de encuentro lo está pasando en cara de encuentro un documental que vi hace mucho la frase de Dichy sobre la publicidad de Petain ¿Será? La publicidad de Petain ¿Cómo? Petain Petain y el programa de Dichy Exactamente ¿Cómo? Trataban de borrar un plumazo la revolución francesa en 51 años cambiando trabajo, familia y patria como plena reconvirtiendo rápidamente cierta parte de la industrialización de Francia como parte del enclamado alemán y ser un aportar agrícola y un montón de cosas pero lo que más me llamó la atención es que la publicidad era muy parecida a este a esta fascismocracia que está instaurando Macri ¿no? que tiene que ver que no son 6 millones no son 30 mil y un montón de cuestiones que es muy parecido y muy común a una restauración típica entonces me puse a pensar ¿cómo hacemos los de este lado? los del proyecto nacional popular que es como una persistencia latente que aparece siempre en la Argentina frente al desafío de poder ganar una emisión ahora para eso tenemos que se lució y se habló muchas veces nuestro gobierno de batalla cultural pero me parece que no no se llegó a comprender en la sociedad que estamos hoy como si lo hizo Macri yo a veces me recuerdo y me río de mí mismo allá por el 2008-2009 en las reuniones en el barrio de Palermo sobre lo que se iba a hacer lo que después termina siendo el polo tecnológico y un job in adelante que con un grupo de vecinos nos fuimos también decíamos lo que salía la modificación de las esquinas para los bares que estaba haciendo Macri y habíamos llevado el cálculo que habíamos sacado por gente de desarrollo que con cada esquina se hacían no sé cuántas viviendas populares salía 300.000 dólares la modificación para los bares en Palermo y gran parte de la parte de la gente que estudiaba pero era por las inundaciones no por el shopping que hicieron adelante del polo tecnológico porque pues les solucionaba las inundaciones y les importó un poco que hagan el shopping que no hagan toda esa cuestión de espacio cultural que tenía planeado el gobierno de Iván gran parte de la gente que estaba ahí miraban como marciano lo de la el planteo sobre las esquinas que iban para los bares y no construir viviendas populares era algo ajeno a ellos algo que tenía que ver con otro consumo cultural y este éramos como marcianos planteando guiso a los vecinos de Palermo era muy poquito que había ganado más que un par de años igual que ciertas críticas que se hacían a las bicisendas desde nuestro campo y yo siempre tomo espesocitos porque tiene que ver no comprender con lo que pasó con nuestra sociedad desde que el mundo la primastía unipolar el capital va por todo y va por fundamentalmente por la subjetividad la digitalización del pensamiento nuestra necesidad está en un banner uno busca algo y aparece un banner día después que lo persigue con ese consumo que uno quiere la política del Iberi el timbreo el timbreo yo he hecho timbreo de joven me hice timbreo para convocar gente a un festival o por un barrio que se iba a hacer en Julián Morris o otra vez para una cuestión que se hacía también en la feria y fiesta por como llaman los inundados del Chaco pero el timbreo es para ver qué le pasa a esa persona en esa cárcel personal que son las cuatro paredes de su casa una necesidad única quirúrgica de ese vecino esto 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 sucede en una sociedad muy distinta a la que nosotros pensamos como no sé si ideal sino como a veces la que él ha hablado el kirchnerismo este y eso me lleva a pensar cuando se habla de la movimiento la memoria del movimiento popular la memoria del peronismo digo ¿cuál memoria del peronismo? porque nosotros yo sé los más jóvenes yo tengo la memoria de los años 70 siendo pequeño pero tengo la memoria de mi madre todo que era directo fotos con la señora del círculo católico obrero íconos anécdotas actos que gente fue que uno viera gente que fue a ese acto o que salió ese día entonces me pongo a pensar ¿cuál es? pero esa es la memoria que tenemos nosotros ¿cuál es la memoria real de esa política electoral? porque lo que hacen es una democracia electoral el materismo en todo el país me fui a Formosa Formosa se ganó por robo según las estadísticas en Formosa el promedio de maternidad mejoró por el kirchnerismo es entre chicas de 19 a 21 o cantera un poquito más bajo el promedio de maternidad entonces quiere decir que la memoria de dos o tres generaciones de Formosa de peronismo es la memoria de los 22 años del gobierno de Infran o sea se entiende un poco cuál es la idea y lo que nosotros pensamos como ideal es esa la memoria real que siempre es sobre el tiempo va construyendo un mito de peronismo ahora es la memoria diversa y difusa de un peronismo pasado por los lentes de en este caso Infran ¿cuál es el electorado que nos dirigimos? los formadores de opinión en la Argentina sedos dirigentes y demás van entre los 30 45 49 años esa franja su adolescencia tenía entre 15 y 25 años que fueron los 90 tuvieron iconos que marcaron los consumos culturales los gustos el divertimento como Tinelli en lo que es la cuestión de popular en la televisión suar con una reformulación de lo que eran las telenovelas con una invitación de las 5 5 americanas con otro tipo de lenguaje y con otro tipo por ejemplo que a mi me llega la hora publicidad de de Halloween que como sabemos todos los de acá somos grandes festejadores de Halloween una cosa que no tiene nada que ver repito que formuló reformuló o sea así como la ECA 60 Tomás Eloy Martínez armaron un noticiero que perduda el día de hoy no igual con Miano y Cicardia Valle que es este de noche repito reformuló dos martifierros de oro lo que es la manera de lo que es un magazine informativo y en la parte digamos transgresora pero volví en la radio que fue número uno haciendo festivales y todo donde se dedicó durante todo tipo hasta el día de hoy a denostar el cine argentino todo tipo de una parte canchere todo esos pobres de esa época están formateados en una sociedad muy distinta a la que estuvimos todos nosotros y este obviamente que nosotros somos una como dijo el compañero una minoría muy intensa y yo creo que el macrismo interpretó inteligentemente con una política electoral cómo dirigirse a todos esos sectores que a nosotros nos puede gustar o no gustar pero que hay una parte de nuestra sociedad que algún compañero llama un poco lo de merda que tiene latente esta cuestión y que como en las PASO uno veía en TL que los zócalos en realidad estaban dando argumentos a esa pulsión reaccionaria o leía a los zócalos que decían Cristina sacó menos voto que en él una cuestión como ponerle palabras a esa pulsión reaccionaria todo el tiempo yo me anoté ahora no me acuerdo en ese momento me anoté alguna frase estaba whatsappeando con el compañero Yené y por ahí nos reíamos de lo que ponían en los Oscars me parece que así como pensar en cada área para cuando volvamos porque vamos a volver en algún momento me parece fundamental entender a quién nos dirigimos qué sociedad guste o no guste es con la que convivimos parientes amigos vecinos y saber que determinados ideales son de largo tramo y para terminar aquí se habló de debido y antes se habló de otros compañeros piantaboto para las elecciones que los escondían yo creo que tenemos que charlar seriamente y largamente este tema porque hay algo que yo sí tengo claro si nosotros ayudamos a la estigmatización de compañeros ustedes saben que la estigmatización de compañeros termina en el líder termina en el líder y yo no voy a ser parte de esa cuestión porque tengo claro para mí uno puede estar acertado o desacertado o lo que fuera que el enemigo porque sí yo lo llamo enemigo esta gente tengo la sensación que con las distintas reencarnaciones son gente que no tienen pruritos que pase lo que pasó con Matonado o la represión en el verano con el verano una represión pero como los que largaron fueron todos mapuches se supo como esta gente no tiene ningún problema en cargarse gente con lo cual tenemos que ser muy inteligentes para no caer y encontrar la palabra justa y el punto justo en ir al terreno de ellos y contribuir a lo que hacen ellos que es estigmatizar uno a uno para ir sacándonos en circulación gracias